Bueno, el caso que nos ocupa lo envió la señora Susana Yaya, que ya había hablado con nosotros inicialmente. Tiene una situación un tanto compleja que va a ser producto de una asesoría individual que ya concertada con uno de nuestros expertos. Pero ella nos hace acción a que en su conjunto residencial, en el cual aún no se ha protocolizado el 75% de los inmuebles, y sin embargo hay una comunidad de 80 personas viviendo en el conjunto residencial, pues hay una comunidad que genera gastos, que necesita ser administrada, y que de hecho en una asamblea de propietarios que convocaron, se eligió una administradora. Esa administradora ha venido desempeñando su trabajo, su papel desde ahora, y abruptamente la constructora, que es la encargada de protocolizar el resto de los inmuebles que faltan, donde dice que aproximadamente falta un 38% por protocolizar, esa constructora que es propietaria de ese 38% abruptamente, designó sin convocatoria a asamblea una administradora. Entonces, así como nos hemos visto, hemos visto en los casos que nos hemos conseguido dos juntas de condominios, en este caso tenemos dos administradoras, la mayoría de los propietarios cancelan a la administradora elegida en asamblea de copropietarios, donde participaron todos los vecinos y también la constructora, y la constructora, que es la dueña del 38%, pues está cancelando a esta administradora, que ellos, sin autorización de la comunidad de copropietarios, decidieron designar. Entonces la pregunta que ella nos hace justamente es, ¿cuál de las dos administradoras tienen vigencia? Si la que fue designada en asamblea o esta, que fue impuesta por la constructora. Bueno, mire, independientemente de que se hayan protocolizado o no el 75% de los inmuebles para que la constructora termine de ceder la administración a la comunidad de copropietarios y de alguna manera empiece a funcionar la junta de condominios y todos los organismos como deben ser, la voluntad de los copropietarios tiene que ser respetada. Si hubo una convocatoria asamblea, si esa asamblea de copropietarios designó esta administradora, pues lo propio, salvo que el documento del condominio dijese otra cosa diferente, que habría que leer el documento del condominio, lo propio, lo adecuado, y además lo respetuoso, o sea, tomar en consideración a esos vecinos que ya tienen un porcentaje importante porque ya tienen cincuenta más uno, o sea, tienen sesenta y seis, uno de sesenta y seis. O sea, lo adecuado es que se siga respetando la administradora designada por la comunidad de copropietarios, aun cuando no exista la junta de condominios porque no se ha cumplido este requisito de protocolizar el setenta y cinco por ciento de los apartamentos, de los locales, yo qué sé. Entonces, no ha empezado el tiempo para que empiece a funcionar o constituirse la junta de condominios, pero la figura del administrador nace desde el principio, desde el principio que se vendieron los inmuebles y empezaron a generarse gastos administrativos de conservación. Desde mi punto de vista, esa es la situación, eso es lo que deberíamos, eso es lo que debería prevalecer, y si ustedes les están, si ustedes están consignando a la administradora, y la administradora no ha recibido ninguna acta de asamblea donde diga que dejó de, o cesó sus funciones por voluntad de la comunidad de copropietarios, pues evidentemente eso que ustedes están haciendo es lo más apropiado. Entonces, esta es la respuesta que le podemos dar a la señora Susana Yaya, que nos escribe al Servicio de Atención Pública de mi condominio. ¡Gracias!